No empiece Woh! 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 Díselo, díselo, check it out Yo voy yo, 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 yo No me importa negro este ni persevera Sabes que esta mierda te cae desde la cabeza No me importa ni persevera Eres Brian Free, no es un guachiturro Dudo que pases primera ¿Qué tiene que ver con él? Me barriaste a mí y lo acotas a él Hey dale, matemos más estrés Estrés es escucharte a vos Que no casas un menos diez Esperen normal que acá batalla Él se llama Brian, yo también Pero van a salir robados porque llegó Brian ¿Querés inventar o qué es Canalla? No es Canalla, sino que ahorcamos Desde Brian se rapeamos Y todos acotamos ¿Cómo le voy a acotar a él solo? Es un triangular, si querés después lo echamos Claro, ok, yo, se la va a acotar En el momento lo voy a desfilejar Obvio que sos Brian y podés robar Como sos Brian le robaste el estilo al tian Corta, corta Ese pelotudez no la pienso contar Vamos a pensar para que entiendas la verdad Esperá a que yo lo hago Y de esto te mato de verdad No me importa, negro, si sabes que esta mierda persevera Este no dura en primera Él es Brian, seguro te pide la hora Y te quiere robar la billetera Vos sos tarado, acota más el que esta callado No dijiste nada en los dos minutos ni un pareado Y este es pura pelotudez de la copia de la copia Idiota que nunca crece Este nunca vino con su flica Yo soy Brian, pero el que roba cosas de valor No soy el Brian que anda robando mochila ¿Por qué? No lo entendés No lo entendés tarado, acota más el que esta callado Vos sos Brian y roba más el que esta forrado No me importa si estas descansado Por allá robes una machila Un boss a champion y una remera a fila Tenía dentro así que Y vos con el adidas, re crudo Esperás que yo lo hago para que entiendas que lo veo Me hablan de la copia de la copia Ustedes son copias de colores Pero yo soy copia de lo que puede ser en blanco y negro No me importa, negro Que ahora enseguida parte la zona lona cota Vos robás cosas a fila porque te hacen hacer fila Última Última Usa cuatro líneas para decir una cote Y rima mala dos palabras, alto mediocre Rima bien, colorocre Tenés varios colores Pero el negro te da enfoque Última Esperá Que yo ya dije que aguante la copia de Hilario Lo que pasa Que me olvido las palabras y me fume el diccionario Para que hablas de lo que hablas ¡Tiempo! Lleva la cuenta de 3, 2, 1 Que buen boss, por favor Pasa